He estado tratando de aprender. Nunca, nunca he tomado clases y realmente quiero aprender a cantar. Por eso estoy aquí, porque pues obviamente no tengo el gozarrón que espera, ¿no? Pero espero pasar a segundo filtro y ser una extra. Echa tu reflexión y ahorita te decimos. Dime una, porque no tengo... ¿Te vas a hacer una de las nolas de Margarita? No te asombra si te digas. Digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Y por esas cosas maras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, amor mío, que me diste que no puedo controlar sin poderme concentrar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero. Ahora ven, cuéntame las fecas de la espalda. Dime que hay gusto, la cama. Es que son varias imitaciones, pero ustedes digan una. Ah, imitas. También imitas. Ok. Amor de mis amores, amor mío. No te asombra si te digo, digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Y por esas cosas maras de la vida. Espero pasar a segundo filtro y ser una extra. Echa tu reflexión y ahorita te decimos. Dime una, porque no tengo... ¿Te vas a hacer una de las nolas de Margarita? No te asas dalam aire. Dime mira. No te asardee.